qué tal buenas noches y bueno seguimos avanzando en el tema de catastro y el saneamiento físico legal ahora sí vamos a ver ya el tema de formalización de predios rústicos y vamos a conceptuar el tema de qué cosas predios rústicos a qué se refiere cuáles son los procedimientos y también vamos a ver cómo se ha venido desarrollando este tema sobre todo de formalización a nivel rústico entonces vamos a ver qué es un predio qué es un predio es todo aquello que se observa como una parcela como una área una área determinada o sea los predios mayormente son áreas de uso agrícola o áreas de uso de otros usos o de pastoreo entonces ya no es el tema de predio ya no es como una como un lote de vivienda o como un ambiente físico de ocupación para habitación ya ya el predio cambia en el tema de uso en el sistema rural no entonces el predio tiene otra acentuación a nivel rural entonces qué nos dice como concepto predio presenta aquella posición inmueble de tierra o hacienda de la que es dueño un individuo o varios uno o varios cabe destacar que también es recurrente que el predio aparezca designado a partir de los siguientes términos también lo denominan fincas son fincas son fincas o también son fincas heredadas o también esto esto del predio viene hasta de los feudales no del tema feudal de los terretenientes de las de los fundos fundos pues eran grandes extensiones de terreno que los latifundistas manejaban en los periodos en el sobre todo históricamente antes del año de antes del golpe de estado de juan velasco al varado había una serie de latifundios acá en el perú no las grandes azucareras y las grandes vitivinícolas las grandes haciendas eran grandes parcelas grandes fundos que eran dominados por terratenientes los llamados terratenientes entonces esas esos fundos digamos bajo el dominio de los terratenientes o la grandes latifundistas que eran en ese entonces era pues este digamos parte de todo un proceso agrario pero bajo un sistema de explotación eso quiere decir que ahí había capataces había trabajadores del campo había empleados la incluso las personas con familia entera eran empleados en una hacienda entonces se desarrollaba muchas causas de injusticia en ese tiempo pues los capataces como explotaban los fundos los latifundios era con castigo el capataz tenía pues su caballo especial para hacer las rondas y al quien no trabajaba o al quien digamos tenía dificultades para trabajar el castigo era latigo lo grande castigo entonces era un sistema de explotación para ese entonces muy duro y prácticamente motivo a ello es que se irrumpe con una forma de gestión pública a nivel de gobierno y y y expropia el gobierno militar bajo el golpe de estado de juan velasco alvarado y empieza el tema de la reforma agraria no en el perú entonces ahí ahí donde sacan el lema que la tierra es para quien la trabaja entonces es ahí donde empiezan a parcelar a las grandes latifundios empezaron a dividir por ejemplo a las 100 trabajadores un fondo lo dividió en 100 parcelas y a cada campesino le dio su su parcela pero en el término legal que pasó en el término legal los grandes latifundistas recurrieron a los tribunales o sea entraron en un litigio formal con el estado entonces al final y hace pocos años hace dos tres cuatro cinco años muchos muchos de esos juicios que habían quedado y han estado en un stand-by en el poder judicial pero avanzando a favor de los latifundistas no es es el famoso la famosa el juicio de reversión no entonces muchos de ellos han ganado los procesos al final quien paga esos justiferencias es el estado no total expropias pero la expropiación tiene un propósito y también tiene plazo entonces el estado expropió pero nunca cumplió los plazos legales formales y también la justificación de la expropiación no era lícito o sea no cumplía el debido proceso respecto al tema de expropiación porque la expropiación tiene casuística muy específica se hace prueba para el proyecto de interés nacional o para grandes proyectos pero en este caso expropiar un fondo privado o sea para distribuirlo a a los trabajadores comunes de compensación social tampoco no hay forma o sea no hay no hay no hay característica legal no hay formalidad legal respecto a eso entonces muchos de esos procesos el estado ha terminado perdiendo los los grandes juicios a nivel de latifundia o los propietarios retuvieron la propiedad no caso 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 de lomo y corvina el fondo lomo y corvina fue un denuncio realizado por los propietarios la familia fernández concha para un uso agrícola y un denuncio de materiales no metálicos entonces hasta la fecha motivo de ese litigio formal cofopri no puede titular a todo el asentamiento humano ubicado en el lomo y corvina se encuentra en un stand by y no puede digamos realizar el proceso de saneamiento porque se encuentra uno en litigio judicial porque cofopri es un ente administrativo solamente es una oficina del estado que facilita un procedimiento formal de poder regularizar pero siempre y cuando no esté en un proceso judicial o en un proceso de contencioso entonces eso ya lo saca del camino a un ente administrativo la parte jurídica legal o formal judicial ya es la que tiene con tiene competencia frente a esos frente a esa situación entonces cofopri ahorita no puede titular solo lo que ha hecho es de acuerdo a su alcance es interceder para un diálogo para una negociación de trato directo entre ambas partes y desarrollar un procedimiento en la que puedan llegar a buenos acuerdos pero como ambos tienen propuestas distintas el propietario de ese fondo valoriza el metro cuadrado en mayor monto y los que lo tienen en posesión no están en capacidad entonces hay una contradicción entonces continúa el lomo de corvina y ya tiene construcción dos tres pisos pistas agua luz bueno la pista es un afirmado todavía no está propiamente afirmado digamos con asfalto todavía pero es un afirmado sobre las vías de arena entonces pero digamos son miles de pobladores miles definitivamente se genera una explosión social un conflicto social pero dentro del valor legal se genera ese tipo de problemas también otro otro gran ejemplo de a nivel de Lima fue el gran fondo Oquendo Fundo Oquendo del Callao ¿no? eso también fue un fondo una propiedad privada entonces ahí ha habido pues un sinnúmero de casos ¿no? traficantes, lotes, mafias por otra parte el propietario ¿no? entonces se generó una serie de situaciones ya fuera de lo formal ¿no? pero gracias a Dios por lo menos se ha tratado de regularizar y se ha superado esos temas ahora el fondo Oquendo ya hay títulos de propiedad también parte del fondo Oquendo también lo otro es la parte del naranjal de San Martín de Porras la parte del naranjal como una experiencia puedo decir cuando COFOPRI ingresa a desarrollar el proceso de formalización en todo el fondo naranjal de San Martín de Porras creo que es parte también del fondo Oquendo es una zona urbanizada muy bonita muy bonita de unos lotes casi que comparable con Surco o Jesumaría un lugar muy bonito pero ¿qué sucede? cuando COFOPRI ingresa las diferentes grupos que habían y que manejaban todas esas áreas ¿no? impidieron que COFOPRI ingrese a formalizar ¿por qué? porque cada uno de los lotes en aquellos en aquellos tiempos estoy hablando del año 2002 2003 los lotes costaban cerca de 15 mil dólares en ese entonces y los que estaban manejando todas esas propiedades que eran propiamente de parte del fondo ¿no? eh vendían los lotes a dos, tres hasta cinco propietarios o sea en un lote había cinco propietarios y si COFOPRI ingresaba formalizada no sé si al primero o al último pero se regularizaba el tema legal ¿no? pero ellos no permitían el ingreso de una entidad como COFOPRI para titular porque ellos querían seguir vendiendo ese lote por enésima vez porque era parte del negocio así es y esa configuración legal digamos en parte es parte de todo un proceso ¿no? o sea digamos la figura legal del que compra el primer propietario lo vende al segundo ¿no? o sea ¿qué sucede? eh los que tenían digamos esa parte del fondo del naranjal como parte digamos como una asociación a veces constituido en asociaciones de vivienda ellos vendían el lote pero a la vez esa persona no terminaba de cancelar de acuerdo a las cláusulas que les indicaba la asociación de vivienda ellos a viva fuerza lo retiraban a ese comprador o usaban pretextos para retirarlo tan es así casos que hemos observado eh habían propietarios que habiendo habiéndole faltado solo una letra fueron amenazados a retirarse fueron eh digamos o a veces asaltados o con arma haber sido retirados a viva fuerza pero ellos ya habían vendido otro y ese ese era el tema casuístico que estaba pasando ahí ¿no? entonces nosotros también fuimos retirados eh a viva fuerza con armas eh armas este armas de fuego ¿no? usaron armas de fuego cuando nosotros ingresamos entonces esos casos en Lima se ha dado muchas de las veces ¿no? en fundos en predios eh que antes Lima era pues parte de todo un conjunto agrícola rodeado de zonas o áreas de parcelas ¿no? entonces otro de los casos poco delicados el tema más sonado caso COFOPRI eh fue el tema de de Chilca San Bartolo ¿no? una una compra de un área en precio tan módico que al final costaba muchísimo que se iba a generar una urbanización una urbanizadora ¿no? y producto de eso el caso COFOPRI tuvo un sonado en la gestión de del anterior gobierno a esta ¿no? entonces eh por eso en las funciones públicas como como funcionarios tenemos que siempre manejarnos dentro de la característica eh funcional y lo otro dentro de los procedimientos formales de una entidad ¿no? porque si no ¿qué sucede? suceden responsabilidades ¿no? suceden responsabilidades a nivel de gestión pública siempre recomiendo tener apegarnos a la norma funcionar de acuerdo a las normas y también eh relacionar todo nuestro trabajo a la normativa y a la ética de la función pública ¿no? porque si no terminamos comprometidos digamos o ojalados también entonces esos temas hay que tener mucho cuidado en la función pública ¿no? los temas procedimentales hay que estar muy atentos muy atentos entonces es así en la formalidad legal hay normas que hay que revisar por ejemplo en estos casos sobre todo de propiedades porque estamos hablando de propiedades propiedades en zona urbana o propiedades en zona rural eh en digamos cuando se toca temas de propiedades sobre todo en la fase legal o de posición es bien delicado ¿no? o cambiar o formalizar una compra-venta sin el consentimiento de los colindantes es muy delicado es muy delicado es altamente delicado ¿no? porque estamos hablando del tema de propiedades es como que alguna vez siempre a veces desarrollo un ejemplo si alguien tiene un lote de 10 por 20 ¿no? y se da cuenta que no tiene los 200 metros parados si no tiene 190 metros parados ¿dónde están los 10 metros cuadrados que tienes en tu título? ¿está en el colindante del lado derecho del lado izquierdo o está en el fondo ¿no? entonces por 10 metros cuadrados tu diseño de plano ya se distorsiona ¿no? si con el título de propiedades tienes 200 metros cuadrados desarrollas un plano arquitectónico o un diseño vas a trabajar sobre 200 metros cuadrados pero si físicamente tienes 190 tu plano se distorsiona ¿no? o sea tu diseño ¿no? ¿como lo arreglamos en el centro de los parados? mmm en esos casos se hace digamos o lo lo importante es encontrar para dónde está esos 10 metros cuadrados ¿no? ¿no? igual en las en las digamos eh un poco más eh susceptible eh más cuidadoso de poder buscar eh es en los predios urbanos ¿no? porque uno no sabe si esta pared me quitó los 10 metros cuadrados pues esta pared o es la pared del fondo o es hay que revisar pero ¿qué pasaría si a mi lado derecho a mi lado izquierdo el lote tiene físicamente 200 metros cuadrados me voy a mi lado derecho también tiene 200 metros cuadrados y al fondo ¿no? también tiene los 200 metros cuadrados ¿dónde está el problema? ¿para dónde puedo avanzar? ¿no? se genera una serie es muy interesante buscar eso hay casos y sucede y es lo más usual lo más usual ¿no? lo más usual entonces en cuanto a los fundos y parcelas eh son eh digamos eh tierras de carácter agrícola tierras de carácter ganadera eh y en el en el predio rústico siempre se desarrolla por el tipo de uso y la actividad que se va a desarrollar ¿no? en cuanto a los predios y también al dominio y a la propiedad entonces cuando decimos dominio siempre eh eh cuando eh tocamos el tema de de las parcelas la persona o el propietario siempre está eh eh ligado o unido a la propiedad natural que le corresponde es como ese espacio físico él es propio inherente a él entonces si alguien pretende recortarlo o alguien pretende eh 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 digamos incomodarlo la la sensibilidad de las personas o de los propietarios es altísimo es alto es por eso que en los predios rurales de campo se genera una reacción muy 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 drástica ¿no? caso de las comunidades ¿no? conflicto de las comunidades ha habido muerte conflicto de parcelas o de posesiones en en predios rústicos siempre se genera conflictos muy fuerte muy fuerte entonces hay que tener mucho cuidado en darle tratamiento entonces ingresar a ese tema es bastante cuidadoso bastante cuidadoso ¿no? predio rústico predio rústico predio rústico entonces predio rústico es aquello que siempre está ya fuera de la ciudad fuera de un de la zona urbana por ejemplo predios rústicos en Lima podríamos tener en Pachacamac fuera de la ciudad hay predios rústicos ¿no? hay en varias parcelas es un número de parcelas para el norte Chosica también tiene parcelas tiene bueno ahora denominado como centros de recreación pasando también tienes zonas de parcela eh también pueden para Caraballí o también hay predios rústicos Puente Piedra también tiene predios rústicos eh el Callao creo que ya después de los grandes fundos que tuvo ya ya tiene poco eh algunos que le queda creo al lado del aeropuerto internacional Jorge Chávez luego en el para el sector Chorrío Surco ya ya no hay predios rústicos ¿no? entonces eh todas esas casuísticas de nuestra ciudad nos lleva a decir que los predios rústicos siempre están afuera de la ciudad ¿no? en zonas rurales entonces eh lo otro es que eh el nombre del predio rústico también se le otorga aquella vivienda que se encuentra fuera de la ciudad también como predio rústico lo toman una vivienda en las casitas que están en campo ¿no? también lo dicen predios rústicos ¿no? luego eh claro la calidad de vida en el campo siempre es tener su parcela y su pequeña vivienda ¿no? su pequeña vivienda mayormente es una en los predios rústicos la vida como digo es mucho más cómoda y ya más más mucho más libre por eso que ellos o sea por eso llamaba la relación de que la persona siempre está ligado a su propiedad a su territorio a su territorio entonces cuando alguien ingresa es un poco se nota una sensación de preocupación de de reacciones muy rápida y con mucha tenacidad con mucha dureza ¿no? entonces eh por otro por otro lado digamos hay otra forma de vivir en un predio rústico ¿no? quizás mucho más abierto mucho más campestre eh mucho más agradable a lo que a lo que ya la ciudad está tuburizada ¿no? es otro medio de vivir mucho más más tranquilo lo otro es la administración de los bienes estatales en predios rústicos la administración de los bienes estatales la administración de los bienes estatales la administración de los bienes estatales nos indica desarrollar una administración transparente ordenada y simplificada hablábamos de propiedad de carácter estatal en este caso las propiedades estatales a nivel de bienes públicos en este momento hay que desarrollar lo que se encuentra en realidad cómo se encuentra digamos administrado o cuál es la condición real de una administración del estado frente a una propiedad de carácter público que son bienes de carácter estatales entonces si decimos como una premisa desarrollar una administración transparente ordenada y simplificada si lo transparente se cumple a nivel público al menos en este caso la experiencia de COFOPRI al desarrollar el proceso de sanimiento físico legal hasta el momento no hemos visto casos graves respecto al sanimiento físico legal de propiedades raras excepciones ¿no? entonces quiere decir que sí el estado puede ser eficiente transparente pero tomando en consideración procedimientos ágiles entonces para este procedimiento de administración transparente a nivel de bienes del estado COFOPRI empleó lo que yo denomino aplicó con mucho criterio lo que se llama la simplificación administrativa los requisitos para poder sanear la propiedad sobre todo las propiedades de carácter urbano o rústico tienen unos requisitos sencillos ¿no? uno aplicar el derecho real de la posesión pública y pacífica en el lapso de tiempo adecuado de 10 de 5 a 10 ¿no? y tener también los documentos sencillos y necesarios como para acreditar la posesión y se le daba acreditación a esos documentos por un plazo de 2-3 años de antigüedad lo otro el otro procedimiento de las declaraciones juradas de los vecinos que vivían como colindantes de ese posesionario ¿no? entonces a nivel de transparencia COFOPRI sí ha cumplido en un porcentaje muy alto respecto al tema de transparencia y creo que el producto de ello es el éxito estadístico que ha tenido COFOPRI para desarrollar el tema de saneamiento físico a nivel urbano sobre todo ¿no? luego en el ordenamiento tuvo un ordenamiento jurídico tuvo un ordenamiento legal y técnico en la que sus procedimientos fueron simples y creo que fue al alcance del público usuario al público no se le ha pedido documentos notariales documentos de valores con carácter jurídico legal que digamos era tedioso para el usuario ¿no? hasta tan es así que COFOPRI pedía un recibo del uso o hasta el certificado de nacimiento o partida de nacimiento de la de la familia de la persona que ocupaba ese bien solamente que tuviera la dirección del predio donde vivía entonces se ha confiado se ha logrado trabajar con confiabilidad en ambas partes con el propietario con el usuario entonces en ese sentido creo que hay entidades o es el estado si se logra y logra desarrollar una digamos a través de una decisión desarrollar procedimientos altamente productivas si se logra cumplir y la simplificación administrativa fue uno de los procedimientos que empleó COFOPRI con mucha eficacia ahora eso es para el tema de formalización ahora viene lo otro para el tema de de administración de los bienes públicos por el estado y a veces es una cosa distinta cuando hablamos de COFOPRI estamos hablando cuando COFOPRI los bienes los bienes del estado o sea las propiedades que eran del estado ocupados por posesionarios logró sanear logró regularizar ¿no? pero viene el otro aspecto cuando ya el estado es administrador directo de los bienes públicos entonces en esos aspectos si cabe otro otro análisis ¿cuál es ese análisis? lo transparente propiamente si lo tiene porque bueno digamos lo tiene la propiedad en uso ¿no? 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 puedo decir el estado por ejemplo como un ejemplo el estado administra todos los colegios públicos de lima todos los colegios públicos de lima los colegios públicos de lima si nosotros empezamos a revisar si tienen su saneamiento físico legal vamos a encontrar que el 40% por lo menos el 45% de colegios públicos de lima no tienen títulos de propiedad y los colegios públicos que tienen títulos de propiedad muchos de ellos han perdido parte de su área titulada porque se encuentra ocupado por terceros o han sido invadidos o parte de ellos han sido cortados o sea hay una serie de casos que podemos ir digamos eh explicando ¿no? ahora si tomamos como un ejemplo que los colegios públicos una parte no tiene saneamiento físico legal entonces eh producto de la falta del saneamiento físico legal de esos locales públicos eh han generado un malestar o han generado una falta de atención porque el estado no puede invertir si una área no está con saneamiento físico legal no se puede invertir ningún sol si una un local educativo público no está saneado o sea local educativo público sea hospitales sea ministerio sea este cualquier órgano o entidad pública del estado el estado no puede invertir no puede invertir entonces el tema de saneamiento físico legal es muy importante entonces a nivel del estado no se está administrando en una forma transparente ni ordenada esos bienes públicos de carácter eh básico como sectores de educación sectores salud sector este de trabajo y otros ministerios y otros ministerios tan es así que los propios ministerios eh no tienen sedes propias tan es así que no tienen sedes propias por ejemplo cuando el ministerio de transportes y comunicaciones estaba acá ubicado en 28 de julio esa sede no era del ministerio de transporte era de la municipalidad de lima y que hizo la municipalidad de lima lo desalojó al ministerio de transporte y tomó posesión de la propiedad que le pertenecía a la municipalidad y producto de eso que el ministerio de transporte ya se reubica en otra en otro lugar y así podemos tomar casos muchos de las entidades públicas uno que su gran problema no tiene saneamiento físico legal es un gran problema para el estado sobre todo sobre todo para la educación y salud en educación muchos colegios se están cayendo por ese gran problema no no lo regulariza la regularización de la de los colegios públicos hasta hasta este momento no se ha desarrollado un programa completo de saneamiento físico legal respecto a los locales públicos sobre todo educativos no por falta de presupuesto porque COFOPRI ha estado saneando y porque como COFOPRI con una entidad pública debería haber recibido un presupuesto parte del sector de educación para desarrollar todo el saneamiento físico legal a nivel lima y a nivel nacional entonces solo hasta puedo decir que los colegios públicos no tienen ni siquiera un plano de arquitectura en estos momentos para desarrollar sus planes de acción o planes de mejoramiento en infraestructura entonces es preocupante ese sistema de administración a nivel del Estado ¿no? y lo vemos evidente ¿no? a San Juan del Urigancho los colegios públicos son construidos por los padres de familia autoconstrucción sus terrenos no están saneados sus muros perimétricos son construidos por los propios padres de familia entonces el Estado no está teniendo una administración transparente en esos casos lo otro ordenada tampoco simplificada menos los hospitales por ejemplo un hospital público tiene una construcción de ese 30 40 50 años para el momento técnicamente ese ese hospital o esa sede ya dejó de ser ya cumplió su vida útil esa construcción o esa edificación porque técnicamente la vida útil de un edificio se evalúa calculando la vida útil de un edificio de un edificio entonces si empezamos a desarrollar ese procedimiento podríamos decir de que el Estado tiene una deficiencia en esos aspectos ¿no? entonces entonces la otra indicación es promover el saneamiento de la propiedad estatal no se ha logrado hasta este momento puntualizar con certeza esos temas del saneamiento físico legal de los bienes del Estado cumplir con el mantenimiento y actualización de la información del registro de bienes estatales es otro gran problema o sea la superintendencia nacional de bienes estatales pide información a las entidades públicas a que le envíen los planos tenemos la memoria descriptiva y todos los todo el expediente técnico de cada entidad si cada entidad ni siquiera tiene su plano actualizado que le puede mandar a bienes estatales a la superintendencia nacional de bienes estatales muchas veces ni siquiera presupuesto hay para desarrollar eso entonces ahora desarrollar consultorías tiene un costo lo más lógico diría propondría es que las propias entidades públicas de acuerdo a sus áreas de infraestructura desarrollen y actualicen esa información y requieran consultorías para poder desarrollar por ejemplo levantamientos topográficos porque muchas de las entidades no tienen unidades de topografía pero podría desarrollar convenios con entidades públicas que tienen equipos de levantamiento topográfico o georreferenciación puntos de control pero son decisiones de gestión a nivel del estado que falta muchísimo desarrollando falta mucho mucho de las sedes e instituciones públicas ni siquiera uno no son propias de la entidad otro que están en sedes en sedes alquiladas en sedes alquiladas en sedes alquiladas por ejemplo en la en educación la UGEL 3 está en un edificio alquilado no tiene sede propia y si tiene sedes propias no tiene la infraestructura adecuada de un edificio educativo o sea ni siquiera en la parte administrativa se está cumpliendo todos los funcionarios que están en la UGEL 1 por decir están en un edificio antiguo y los demás ambientes son ambientes de peores fabricados temporales entonces esa es esa es la administración que desarrolla el estado y podemos decir que es que mantiene una información clara respecto a bien del estado no hay no hay es muy poco trágico contar toda la historia por ejemplo la UGEL 2 y la UGEL 3 tenían su proyecto de edificio de sede institucional ese proyecto de sede institucional se estuvo trabajando en OINFE que ahora es PRONIEL pero por observaciones técnicas que PRONIEL desarrollaba al proyecto se cumplió el plazo de ejecución del expediente y terminó en un proceso legal y terminó cayéndose el proyecto para su aprobación tan es así que esas dos UGELs perdieron desarrollas o la aprobación de sus expedientes para su construcción ahora sus propiedades los terrenos donde se encuentran están expuestos a invasión o algunos de ellos están invadidos entonces por ejemplo ahora otro de los casos de administración en bienes públicos un ejemplo en San Juan del Urigancho había un terreno de 10.000 metros cuadrados ese terreno de 10.000 metros cuadrados estaba siendo ocupado por otro una parte y el estado no podía hacer nada presentaba la procuraduría era un tema legal al final lo ocupaba otro de los casos por ejemplo un instituto público tenía un plano perimétrico y parte de su área había sido invadido y había sido invadido hace media de 10 15 años por prescripción adquisitiva ya tenían derecho los que habían invadido ¿qué se había hecho? no se había hecho nada y hasta este momento está eso nunca se ha accionado con firmeza de esas cosas y así podemos ahora otro de los procesos también en habilitaciones urbanas siempre se deja la área para educación ¿quién debería estar detrás de la responsabilidad de rescatar esas áreas con fines educativos? porque toda organización toda toda todo proyecto de habilitación urbana tiene que tener una área para educación supongamos ¿no? tiene para parque, equipamiento, etc. o sea lo que es equipamiento urbano estoy hablando como un ejemplo para educación conozco uno de los casos que la la asociación de vivienda dejó áreas para educación dos, tres áreas dentro de todas esas dos, tres áreas una de esas áreas fue tomada y fue ocupada por vivienda en este momento se encuentra consolidada con dos, tres pisos quien lo reclama quien puede decir este es un área de educación no hay un control por parte del Estado en cada una de sus unidades orgánicas desarrollar este tema de saneamiento y si lo desarrolla los funcionarios respectivos de cada ministerio escucha y dejan de accionar ese es otro de los grandes problemas que cuando el área educativa no es está inscrito está inscrito está inscrito y nadie desarrolla una acción legal respecto a esto entonces el procedimiento administrativo a nivel de gestión pública está muy digamos no son ágiles respecto al tema de formalización y lo otro planteé a nivel de la región que se desarrolle un catastro educativo para que se incorpore qué áreas se tenía a nivel de toda la región como áreas educativas porque era lo lógico para poder detectar qué áreas educativas había en cada distrito y se tiene un sinnúmero hay muchos que uno lo va a encontrar como parque hay muchos que uno lo va a encontrar ya en otros usos como parque como un pronoí lo vas a encontrar como local comunal lo vas a encontrar como un taller o sea la propiedad pública no está bien administrado a nivel de bienes estatales no hay una real estadística una real información respecto a los bienes públicos administrados por el estado es parte es propiedad pública desde el estado es propiedad y más aún es propiedad en representación de todos nosotros el estado representa a toda la ciudadanía entonces esos temas todavía es latente lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar entonces promover el saneamiento de la propiedad no sólo diría promover el saneamiento de la propiedad sino también desarrollar una estadística real de los bienes del estado que están no incorporados incorporados como parte de la información técnica o parte de la información catastral a favor de cada entidad pública al área de educación salud digamos áreas verdes las propias municipalidades digamos no tienen claro dónde están sus áreas verdes sus áreas de equipamiento todo eso cuando se tiene esa información solamente cuando se desarrolla un verdadero catastro un verdadero catastro entonces no no se tiene una una información real en tiempo real respecto a todo eso impulsar mecanismos para el mejor aprovechamiento de los bienes del estado bueno para impulsar ese mecanismo de aprovechamiento tiene que haber una información estadística diríamos catastral respecto a todos los bienes públicos del estado optimizar el uso y maximizar el valor de los bienes del estado eso quién lo puede dudar quién lo puede dudar cada entidad pública no sólo debe tener la optimización sino debería tener un programa de mejoramiento y actualización de 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 uso de los bienes y también de mejoramiento ¿no? por ejemplo nuestros hospitales públicos ¿cuántos años tienen? viene un sismo se va a caer porque sus estructuras el fierro tiene un tiempo de vida útil ¿no? ahora ¿pasarán el tema o el examen de defensa civil? no van a pasar ya para estos tiempos los hospitales están tuburizados los hospitales públicos tan es así que el arzobispo Loaiza creo que tiene sus camillas hasta en sus pasadizos camillas de emergencia entonces es un edificio que está construido para esa época con una provisión de 10 años de provisión pero ya pasó 50 60 esos edificios ya deberían pues eh debería pasar ya a un nuevo proceso respetando la arquitectura que tenga para para el tema patrimonial debería pasar a nuevos a una renovación igual el hospital del seguro social es un hospital que tiene más de 50 años más de 50 años y así podríamos ir evaluando perdón y si vamos evaluando sería materia de investigar los bienes públicos cuántos años tiene si cumplió ya su periodo de vida útil si a estos momentos tiene la capacidad de atender el la atención necesaria que tiene esos edificios o esos bienes públicos sería interesante sería una información técnica muy muy interesante muy interesante estudios sobre eso no hay pero sería muy interesante es un campo bien interesante clasificación de los bienes estatales la clasificación de los bienes estatales la clasificación de los bienes estatales se se estudia por su situación registral sobre todo si está inscrito a favor o no inscrito en los no inscritos si tiene título suficiente y si tiene título insuficiente o si o tiene o no tiene título o sin título o sea si no está inscrito una propiedad hay que evaluar si tiene título suficiente o si tiene título insuficiente o si no tiene título ¿no? ¿cuánto se inscrito es suficiente? un título suficiente es por ejemplo la Municipalidad de Lima emitía títulos de propiedad pero era un título con un digamos con un con una impresión con el logo de la Municipalidad de color amarillo ¿no? era entregado al propietario digamos entre comillas pero no había sido inscrito registralmente y me imagino que debe haber todavía entonces ese es un título suficiente pero no inscrito título insuficiente bueno también antes el famoso el Ministerio de Vivienda tenía con el gobierno militar de Velasco tenía un organismo que se llama que se llamaba Sin Amos o sea que significa Sin Amos ¿no? también otorgaba documentos como títulos de propiedad pero tampoco estaban inscritos y muchos de ellos tenían errores de impresión o errores al momento de anotar los nombres tenían deficiencias esas deficiencias se denomina títulos insuficientes ¿no? los que no tienen título bueno ya no hay ninguna evidencia de haber recibido algún documento de algún de algún organismo público ¿no? como una un documento a su nombre inscrito a favor ¿a favor de qué? a favor de terceros o a favor de una entidad pública o a favor del estado ¿no? hay documentos hay documentos de inscripción de terceros quiere decir de particulares de privados ¿no? o sea terceros quiere decir privados todos los títulos privados títulos de propietarios ¿no? lo otro es títulos inscritos a nombre de una entidad pública o sea por cierto título inscrito a nombre un parque un área verde por ejemplo ¿no? está inscrito a nombre de la municipalidad por ser un área verde ¿no? o los parques zonales por ejemplo están inscritos a nombre de la municipalidad de Lima no le los parques zonales no le pertenecen a las municipalidades distritales no le pertenecen es por eso que en este momento existen los parques zonales Guaynacapa Cinchirroca y todos los parques zonales existentes no lo administran las municipalidades distritales lo administra la municipalidad provincial en este caso Lima por eso Lima tiene injerencia en eso ¿no? con CERPAD con CERPAD CERPAD ¿no? de Lima de Lima de Lima ¿no? un órgano de Lima ahora a nombre del Estado bueno el que represente en estos momentos al Estado en tema de inscripción es bienes nacionales SUNAR o COFOPRI ¿quién representa a nivel del Estado? la SBN no la SBN no materializa qué áreas o qué o qué propiedades son del Estado pero el que representa al Estado formalmente en una inscripción registral es COFOPRI entonces cuando uno pide una copia literal de un terreno va a decir inscrito a nombre de la Comisión de Formalización de la Propiedad al Estado al Estado el COFOPRI representa al Estado clasificación de los predios por su naturaleza clasificación de los predios por su naturaleza y habilitación predio urbano se encuentra en una zona urbana y área de equipación urbana predio rústico aquel que no ha sido clasificado y o habilitado para vida urbana ¿no? es aquel predio rústico y el predio rústico se divide en dos subgrupos se divide en predio eriazo que el predio eriazo no es apto para la actividad agrícola por falta o exceso de agua por esas dos condiciones se convierte en predio eriazo si no es apto para una actividad agrícola o de agricultura o por falta de agua o por exceso de agua predio rural es una tierra ubicada en el área rural o en el área de expansión urbana declarado zona intangible declarada zona intangible porque se encuentra dedicado al uso agrícola pecuario o forestal entonces son tres usos importantes en el predio rural o es de uso agrícola pecuario o forestal así como el terreno eriazo calificado para fines agrícolas y esto está de acuerdo al artículo 4 cuarto del decreto legislativo número 667 ley de registro de periodos rurales artículo cuarto del decreto supremo número 035 2004 agricultura y artículo 19 del reglamento de registro de predios esos son sus fundamentos legales para el tema de predio rústico predio eriazo y predio rural es una parte donde dice el terreno eriazo calificado para fines agrícolas quiere decir que el terreno eriazo se puede convertir en un el predio eriazo se puede convertir en un predio rural o sea o sea bajo estas dos condiciones si en ese predio eriazo no hay agua no o sea no puede convertirse en predio rural así como el terreno eriazo así como el terreno eriazo calificado para fines agrícolas así como el terreno eriazo se puede convertir en un predio rural ¿no? predio rural luego luego vamos a tener sobre todo para tener temas de predio rural también vamos a tener bienes estatales de dominio público o reservas naturales o también predio de entidades públicas o predios urbanos bueno esa es la clasificación para los bienes estatales ¿no? por ejemplo las playas las playas ¿son bienes públicos o bienes privados? son públicos pero por ejemplo regatas lo ha convertido lo ha convertido si 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 la playa es público o sea esa propiedad por eso o sea ese ese es el tema que hubo en una ocasión que el alcalde ex es el extinto alcalde el extinto alcalde el extinto alcalde Pablo Gutiérrez tuvo siempre un tema respecto al club regatas tan es así en una ocasión logró derrumbar el muro que cerraba la playa para el lado del club regatas ¿no? y y y reclamaba ese derecho que la playa era de uso público y no era privada entonces hubo esos casos hubo entonces ¿no? . . Gracias. Ok. Seguimos. Bienes estatales. Entonces, los bienes estatales también se dividen por su naturaleza de titularidad y por su envergadura. Por su naturaleza puede ser de dominio público o dominio privativo. Bienes estatales. Bienes estatales. Claro. O sea, los bienes estatales tienen, de acuerdo a su naturaleza de titularidad, o dominio público o dominio privativo. Hay dos condiciones. Por eso siempre, cuando se habla de propiedad, siempre digo, hay una confusión, ¿no? Donde dice, propiedad privada, pero si también propiedad privada es del Estado. Entonces, aquí lo tenemos. Luego, de acuerdo a su envergadura, es de alcance nacional o es de alcance regional o de alcance local. O sea, para los predios rústicos o predios rurales, ¿no? También lo vamos a tener bienes, bienes del Estado. Porque, a ver, el de dominio público son las playas. Son bienes del Estado de dominio público. De dominio privado o privativo son bienes del Estado, pero que pertenecen al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud. Y en los predios rurales, lo que pueden ser, por ejemplo, los que son bienes de la comunidad campesina, de las comunidades nativas, son dominios públicos, pero de dominio privativo. Porque se han inscrito a nombre de esa comunidad. Pero esa comunidad tiene un estatuto, pero la comunidad no puede ser un bien privado absoluto. ¿No? ¿No? Entonces, en el dominio privativo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de las comunidades campesinas o de las playas de la costa es usar, disfrutar y disponer. Entonces, esos usos lo dan las comunidades. No sé, por eso ahora, analizando todo este tema de propiedad de carácter público privativo, se ha logrado hacer la norma que se denomina la consulta previa. O sea, quiere decir, por eso se consulta sobre un bien público, pero que la comunidad está en posesión, consultarle si se puede hacer una obra o si se puede hacer una inversión. Una comunidad es un bien de dominio privativo. Privativo, claro. Es un bien de dominio privativo. Exactamente. Y ahí se le hace la consulta previa. Exactamente. Se le hace la consulta. Como una cuestión de del debido proceso, ¿no? De una convivencia civilizada, ¿no? Ahora, hay esos dos dominios pueden ser de alcance nacional. ¿Cuál podría ser de alcance nacional de dominio público? Esto, el Estado peruano, lo que es el territorio nacional, ¿no? El mapa del Perú y de dominio público. Pertenece al Perú. Ahí también de dominio privativo o público de alcance regional. Por ejemplo, todo el departamento de Huancabelica tiene su mapa y pertenece al departamento de Huancabelica y de dominio público. Sus comunidades campesinas están inmersos ahí. Sus entidades estatales tienen sus también tienen áreas ahí, ¿no? De alcance local también. De alcance local también. Bienes de dominio privado del Estado. Son bienes sobre los cuales el Estado o una entidad pública ejerce su derecho de propiedad con todos sus atributos. son materia de derechos privativos. Necesitan de la protección de un registro público. Un parque, por ejemplo, un parque área verde desde la municipalidad. No se le puede invadir porque es un espacio de recreación. Es un espacio de recreación. Ahora, de ahí a decir si ese parque cumple con todas las condiciones necesarias de ser un área para la verdadera recreación. es otro tema arquitectónico que hay que discutir. Muchos de los parques no cumplen pese a ser o no. son pequeñitos. Entonces, es otra fase. Por ejemplo, analizar bienes de dominio público de las áreas verdes también en Lima, por ejemplo. ¿Cumplirán los requisitos técnicos como para hacer áreas verdes? ¿Habrá un estudio sobre eso? No hay un estudio. ¿Quién estudia los áreas de equipamiento? Si cumplen o no. Es un estudio técnico que sería muy interesante. Al final, los parques están abiertos. Se puede ir mediendo. Sería interesante desarrollar también. y eso para las municipalidades porque las zonas municipales las interesadas. Las interesadas. Porque un parque ¿qué cumple? Cumple función de socialización de todos los habitantes del entorno. Es para fines de esparcimiento. Entonces, cumple o no cumple o tiene el aforo o no tiene el aforo. o sea, una serie de una serie de digamos de consideraciones técnicas y diseño y de habitabilidad y confort. ¿No? Y confort. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar los parques de recreación o los espacios abiertos públicos de recreación, podríamos en un distrito o en una zona poder decir esta zona sí tiene las áreas de recreación óptimas para ese conjunto. O de repente le falta. Entonces, ahora, la municipalidad lo único que hacen es diseñar un parque, una loza deportiva, una pequeña área verde, una vereda y se acabó. Pero eso, o sea, los gobiernos locales tienen que cumplir una función de diseño, confort, habitabilidad, aforo, seguridad, atención a la discapacidad, todo el confort de los habitantes. Es por eso que la sociedad en Lima se encuentra violentada, ¿no? Porque los niños no tienen área verde. Los niños no tienen área verde. Los niños no tienen área verde. No tienen zonas de esparcimiento, de recreación. entonces, el niño lo único que tiene un enfoque cerrado y de una visión corta. Eso irrumpe en violencia. Porque el área de equipamiento es un área de socialización, de esparcimiento. Entonces, analizando y evaluando esos parámetros técnicos, sería muy interesante desarrollar las áreas públicas de recreación. Tenemos una información pero riquísima, ¿no? Fidedigna. Fidedigna, Sin plagiar. Sin plagiar. Porque ahí está libre, la información está abierta. Bien, características de los bienes de dominio público. tienen carácter de inalienables e imprestrictibles. Es por eso que las comunidades campesinas tienen que sus propiedades son inalienables e imprestrictibles. No pueden ser materia de derechos privativos. No necesitan de la protección del registro público. Y necesitan, sí, la tutela permanente del Estado. la tutela permanente del Estado. Los bienes de dominio público. Como objetivo que exista un bien finalidad destinado al uso o servicio público. Hospitales, área de educación, recreación. Normativamente el marco legal es más el acto administrativo marca esa normatividad. la titularidad pública le corresponde al Estado o entidad pública de los bienes de dominio público. Y esto está amparado en el artículo 73 de la Constitución Política artículo 2.2 inciso A 41 al 47 del reglamento de la ley número 29 151 y sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de enero de 1997 con expediente 006 guión 97 TC guión Lima. Incluso tiene una sentencia del Tribunal Constitucional ya una decisión inapelable. La formalización de los predios rústicos los requisitos los requisitos para formalizar los predios rústicos una solicitud según formato aprobado una copia del documento de identidad del solicitante pruebas documentales de la posesión a que se refiere el artículo 41 del decreto supremo número 032 guión 2008 vivienda una declaración jurada de que no existe vínculo contractual relativo a la posesión del predio ni procesos judiciales o administrativos en los cuales se discuta su posesión pagar derecho de trámite el pago del derecho de tramitación cubre el costo de todo procedimiento excepto la inscripción excepto la inspección ocular cuando el procedimiento lo requiera artículo 44 de la ley número 27 444 de la ley de procedimientos administrativos general pasos los pasos son informar sobre la ubicación de mesa de partes informar a usuarios sobre requisitos revisar los requisitos recepcionar expedientes registrar el expediente en el área de gestión de documentos esperar que recojan los expedientes y derivar expediente a mesa de partes de la secretaría de atención al usuario recepcionar expediente registrar en cuaderno y gestión de documentos derivación a la edición técnica y recepcionar el expediente y registrar expediente en el cuaderno y gestión de documentos esperar esperar hasta que el jefe pueda revisarlo y emita el prohibido y lo remita al profesional responsable recepcionar el expediente y derivar al profesional y el profesional recepciona el expediente y evalúa la documentación recibida luego realiza los procedimientos de linderación y verificación de la explotación económica con una inspección ocular y a la vez se elabora un informe técnico de la ficha catastral rural y se deriva la documentación al jefe de división para su revisión e informe técnico y el visado de los planos para elevar el expediente a la área legal y luego el área legal deriva a la secretaría y de la secretaría se deriva a la división legal y se recepciona el expediente se registra en un cuaderno de la gestión de documentos y se espera hasta que el jefe pueda revisarlo y emita el proveído y lo remita al profesional luego se recepciona el expediente y deriva al profesional y una vez que se recepciona el expediente el profesional evalúa documentación recibida y elabora el informe legal y el proyecto de resolución y título de propiedad y luego se deriva al jefe de división para el visto bueno revisa y coloca el visto bueno con el proyecto de resolución y luego la resolución y título eleva el expediente para el despacho de la secretaría de administración y luego se deriva el proyecto de resolución y título a la subgerencia a la subgerencia recesionado el expediente se anota en el cuaderno de gestión de documentos y remite al subgerente revisado esto se firma la resolución y título y registra y enumera la resolución resolución y se deriva al expediente de mesa de partes para ser recepcionado el expediente y registrarlo luego se elabora el oficio para notificar al administrado y una vez notificado para su recepción correspondiente pero en estos casos el procedimiento formal ese es el protocolo pero en el año o en el periodo que el PET administraba y titulaba los predios rústicos se hacía entrega se hacía entrega de los títulos de propiedad PET directamente por el Ministerio de Agricultura al lado conjuntamente con el Presidente de la República antes el Presidente de la República entregaba los títulos de propiedad pero ahora los títulos de propiedad de carácter urbano por ejemplo COFOPRI ya no entrega con el Presidente de la República COFOPRI le entrega a la municipalidad provincial para que haga la entrega del título de propiedad en este caso el alcalde ya entrega en los en el caso de los predios rurales también se entrega al gobierno regional o provincial para su entrega entonces ha variado esa forma de hacer entrega de los títulos directamente por el Presidente de la República con el Ministerio entonces eso también ha venido por el hecho de que las instancias administrativas cada vez con la ley de descentralización y la autonomía regional debería corresponder y atender todas esas necesidades uno por el concepto de la ley de regionalización y descentralización y lo otro también por el tema de que el Tribunal Constitucional ha dado como sentencia que todos los órganos o entidades del gobierno o del Estado son responsables y tienen competencias propias que deben cumplir entonces se le ha restituido ese derecho por lo cual estas entidades técnicas que se habían creado con digamos con con capacidades de poder hacer entrega en forma directa ya ahora no tienen esa competencia se ha modificado ha restituido las competencias a las autoridades regionales y municipales quien pueda realizarlo estas gestiones puedan realizar personas naturales personas jurídicas el inicio del procedimiento lo desarrolla la sugerencia de trámite documentario que son las ventanillas administrativas de cada entidad pública la autoridad competente para resolver es la sugerencia de adjudicación y saneamiento legal de tierras tenemos los formatos del procedimiento de formalización y titulación de los predios rústicos en propiedad del estado entonces ahí podemos indicar que tiene una digamos se solicita al jefe de la oficina zonal y se completa una serie de datos del solicitante luego también tenemos todos los requisitos que tienen que cumplir en ese formato o documentos que en copia simple adjunten en ese expediente de la solicitud son parte de los requisitos y al final de ese formato se declara o la persona declara bajo juramento realiza una declaración jurada que todos los documentos que adjunta es cierto en todo caso si hay falsedad sobre esos documentos es pasible de ser sancionado vía legal respecto a la idoneidad de los documentos la firma de los documentos gracias por esta oportunidad y esperamos que haya sido de su satisfacción lo que sí he alcanzado como una información final la norma del año 2014 que respecto a los predios rurales y de carácter de predios rústicos hay una norma legal que está en transferencia como en transferencia y recién en implementación a través de los gobiernos regionales el tipo el procedimiento para los predios eriazos y de carácter rural entonces es una norma última firmada por este gobierno en el año 2014 y le debe alcanzar ok el Gracias por ver el video.